Ah, bueno, esta canción se llama Los Planes, y habla de eso, ¿no? Dejo la piel para ser varón La densa sangre cae al final agua Una instantánea se vuelve fulgón Para volver acá La densa sangre cae al final agua La densa sangre cae al final agua Ahora Siempre Mañana no va a ser 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 distinto que ayer Si no hago hoy Algo distinto Mañana no va a ser distinto Mañana no va a ser distinto weiß Mañana no va a ser distinto Mañana no va a ser distinto Mi amor Gracias, Dem트 al Gil Perón Supermisión ¿A dónde vine? 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 ¿En qué nombre? ¿A dónde vine? En el mundo, en el mundo